Un día recuerdo aquellos días que nos decimeras o de utopías cuando una crisis era discutir con tu mejor amiga y al final no aprobar el examen de Inglés Sigo echando de menos aquella vida cuando queríamos cambiar el mundo Con una cita de Nietzsche o de Cannes o con una simple canción de U2 tendrá la revolución y nuestro mundo sería un lugar mejor Y míranos aquí viviendo huyendo del tiempo, buscando el momento Míranos aquí sintiendo que ya empieza la cuenta atrás y aquellos días no volverán Míranos aquí 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 Gracias.